Sin lugar a dudas, dirigentes en el sector de educación no ven como mala idea el regreso a los salones de clases y de esa manera lograr una comunicación más directa entre docentes y estudiantes. Pero dichos representantes consideran que es necesario medir los tiempos y que al menos en el Valle de Sula aún no sería factible el regreso a clases presenciales sin antes resolver algunos asuntos primarios. Bueno, nadie está en contra de que regresemos a la presencialidad o a la semipresencialidad educativa porque ninguna computadora, ningún sistema virtual va a sustituir el humanismo, la persona, la psicología, el acercamiento, la interrelación entre maestro y alumno. Eso definitivamente que es vital. Sin embargo, en la zona metropolitana del Valle de Sula, en la zona del Caribe, es necesario un tratamiento especial porque el mismo ministro vino aquí a hacer una supervisión, por ejemplo, en el municipio de La Lima donde ya a esta altura debería estarse reconstruyendo el 100% de las instituciones educativas que están totalmente deterioradas y darle mantenimiento a aquellas que necesitan. El retorno a clases presenciales dependerá siempre que la mayoría de los centros educativos reúnan las condiciones propicias para los estudiantes, dado que la integridad de ellos no deja de ser una prioridad. El mantenimiento para poder optar realmente a una semipresencialidad y sobre todo garantizar los insumos de bioseguridad que nos permitan ir entrando en ese proceso. En este momento nosotros estamos haciendo lo pertinente para estar preparados para la primera semana de mayo ya entrar en la semipresencialidad. Estamos recopilando material, estamos recaudando lo que es materiales de bioseguridad y estamos concientizando a los pares de familia de la urgencia de mandar a su niño al centro de salud más cercano a vacunarse porque hay vacunas pediátricas. Con apoyo en cámaras de Héctor Mengibar, les informó Cristian Cerón.